Bueno, Julieta, ¿usted qué es dicharachera? ¿Dicharachera? ¿Eso qué quiere decir? Pues que recurre a muchos retruécanos, frases populares, tejergas, ¿Sabiduría popular? Sabiduría callejera, exactamente, y popular, para hacer referencia a ciertas situaciones. Sí, me gusta. Recuerdo uno que me dijo alguna vez, me dijo, mire, Yamit, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Sabe qué es que eso aplica en diferentes situaciones? Claro. Por eso me gusta tanto. En muchas, exactamente. Pues bien, yo creo que en esta va a aplicar perfectamente, y es el tema del agua, la ingesta de agua por parte de un ser humano. Mucho se ha hablado de que es muy importante que usted tome ciertas cantidades de líquido al día, de agua al día, ¿verdad? Para mantener un buen desempeño de todos sus órganos. Pero como dice el dicho, tampoco se exagere, porque aún la exageración en la ingesta de agua puede generar problemas hasta mortales. Esta historia la tiene María Paula Gómez para ustedes en 8.30. Hola, Juli. Hola, María. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Efectivamente, como usted lo ha dicho, esta es de esas notas corticas, pero yo sé que va a ser de gran interés para las personas amantes del deporte y la actividad física. Mire, como usted lo ha dicho, muchos nos han hablado del tema de tomar agua y de la importancia de estar hidratados, pero poco nos han hablado del tema de la sobrehidratación. Así que si bien es cierto que tomar poca agua es malo, tomar mucha también lo es. Aquí en la siguiente nota van a ver qué es lo que ocurre cuando usted toma mucha agua, cuando está sobrehidratado y cuáles van a ser los efectos. Según el último estudio llevado a cabo por un equipo internacional de científicos de la revista The Clinical Journal of Sport Medicine, beber demasiada agua puede convertirse en un peligro para la salud, pues aunque esta es esencial para que nuestro organismo funcione, el exceso puede hasta provocar la muerte, especialmente para aquellos que practican deporte de manera intensiva. Cuando un atleta ingiere demasiada agua durante la actividad física y los riñones se sobrepasan por tanta cantidad de líquido que tiene que procesar durante el ejercicio, puede causar una inflamación en las células. La concentración de sodio en la sangre baja demasiado y esto lleva a una inflamación del cerebro que puede ocasionar convulsiones, coma y hasta la muerte. A esto se le llama hiponatremia asociada al ejercicio. Alrededor de 14 muertes de corredores de maratón o futbolistas han estado vinculadas a una excesiva ingesta de agua durante esta actividad. Entre los síntomas están el mareo, vértigo, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, confusión, agitación, hinchazón y hasta aumento de peso durante el ejercicio. Según un profesor de la clínica Whiteley en Londres, la sobrehidratación puede causar también sudor excesivo e insomnio. Lo recomendable es tomar uno o dos litros de agua al día, que incluyen los jugos, el té, café e incluso hasta el agua en frutas y verduras, aunque el mejor indicador es beber este líquido vital cuando se tiene cero. Mari, pero entonces vale la pena en la próxima cita con el especialista que tenga, darle algunos datos de su vida para que él mismo le diga cuál es la cantidad apropiada de agua para su cuerpo. Eso depende de su sexo, de su edad, de qué tanta actividad física realice. Y hay algo muy importante, los especialistas dicen que el color de la orina dice mucho. Si es muy clara, quiere decir que usted está poniendo al límite sus riñones y es muy posible que esté tomando mucha más agua de lo debido. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mari. A ustedes. Es tiempo de hablar de arte aquí en 8.30. La imagen que a continuación ustedes van a ver hace parte del trabajo de Ronald Chibuque. El título es ERA, las dimensiones de esta obra 80 por 80 centímetros, su técnica óleo sobre lienzo, año de elaboración 2015. Buena paleta, ¿eh? Y pueden encontrar mucha más información sobre él. Vamos a dar dos direcciones. La primera es una dirección web, www.ronaldchibuque, su nombre, .hindo.com. Y si consideran más fácil, pues le pueden escribir a chibuqueart.com.